Tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito Amor como este he sentido jamás te espera en tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás y no estás conmigo Duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo, me duele decirlo Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito